Traemos un tema, se vino, la ciudad estaba súper, pues, feita en ese entonces. Estuvo muy interesante al principio porque nos enseñó a valorar un chorro de cosas. Crecer, creer tu ciudad, creer en la revolución, creer en tu proyecto, creer en ti mismo, cabrón, porque decías, no, güey, neta, estoy haciendo esto bien, o ya mejor, pues, me regreso a estar cocinando en un, pues, no sé, en un restaurante ya tú como trabajador, ¿no? Claro. Pero, pues, chido, güey. Desarrollaste la marca en Tijuana y ¿cuándo te fuiste al Valle? ¿Hace cuánto? ¿El año pasado? Valle de Guadalupe, nos vamos a construir hace dos años y medio. Bueno, ¿qué año fue para los que no nos están viendo? Pero ya tenemos el año abierto. Valle de Guadalupe es 2020, exactamente. Exactamente, 2020. Yeah. Muy bien. Padre. Digo que fue un súper boom. Sí, gracias, eso fue interesante. Nivel nacional. Teníamos miedo porque, pues, pandemia y eso, pero yo creo que nos iba peor si no abríamos. En cuestiones de números y todo, nos sentamos a ver de que si no habríamos nos iba a comer la renta y el personal estaba contratado, capacitado, todo. Y todos esperando la chamba, ¿no? Y todos esperando la chamba, ¿no? Entonces era, o mejor les damos trabajo y nos ponemos a que corre el motor o, pues, ¿qué onda, no? Y gracias a Dios sí fue algo muy interesante, güey. La gente le ha gustado y ha estado chido. Digo, y durante la pandemia, una de las zonas que primero se activaron fue el Valle, ¿no? Sí. Por el tema de que todo está abierto, la mayoría está abierto, espacios muy amplios. Creo que sí. Y la parte del viajar como en carro ya no, o sea, la gente prefería ir a Valle un fin de semana que irse a otro lado. Pues, a fin de cuentas, este, era como una forma de que ya puedes salir de tu casa, güey. Y todo el mundo estaba con el miedo de que no vamos a infectarlo y sacarlo del mundo, vi qué está pasando. Y el Valle era como que nuestro, nuestra forma de, ahora sí que es que aparte de estar encerrado tanto tiempo en casa y a nosotros nos dio la oportunidad, bueno, a mí no, al Valle le dio la oportunidad de poder trabajar con un aforo regulado. Sí. Y funcionó, ¿no? La gente estaba fascinada por estar mínimo tomándose, fuera una chelita, ya no en tu casa, que te estaba padre, ¿no? De repente. Sí, pero ya después del año no mames. Pero ya estoy dos meses y así, madre, sácame de esto, ¿no? Pero sí, 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 Justina, la verdad, Valle, fue muy interesante. Nos, el tema de por ti salir de tu casa, tomarte una chela, viendo un viñedo, una buena mixología, una buena comidita, ya con los amigos se veían, aunque tenías el tema de la sana distancia y todo eso, pero sí, la gente la veía súper feliz. O sea, la verdad, veías a la gente con ganas de gastar, güey, de que, güey, tráeme, no me quiero levantar de la mesa. O sea, era un pedo porque la gente no se quería levantar. Sí. Porque le sirvieran, güey. Hace tres meses, cuatro meses que no salgo de mi casa, quería los miseros. Que a alguien no le toma un. Fascinados. No, 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 no. Es que a todos nos pegó diferente, pero fíjate que yo lo usé a de escapatoria porque seguíamos construyendo en pandemia. Ok. Entonces lo usaba a de escapatoria de que de repente, de que, hey, gorda, tengo que... Me tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar y no me sentaba ahí en el solo y me valía madre porque a fin de cuentas, pues te salías de tu casa y sí estaba bien chido ir viendo cómo iba creciendo el restaurante, ¿no? Sí, obviamente quieres estar ahí. Pero, pero sí, la pandemia estuvo interesante. El escape, fue el escape, ¿no? Valle fue el escape de muchas personas. De mucha gente.